Una vez me quedé Ni la luna plateada Ni las olas del mar Con su luz salpicaba Sobre el mar divisé Divisé una cumbiamba Que al sonar de tambores Sobre el agua giraban Las parejas de estrellas Con esperma llevaban Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies vi la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Música Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Esta cumbia nació al arrullo del mar Una noche de luna con su dulce mirar Tu sonrisa le dio, un sabor celestial Y el latir de tu pecho, su vibrante compad No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, que sin ti voy a morir Ramón Basilar, presente Bañada por soles, con negra cabecera Lociada por la espuma del río Magdalena Cuando el vento cuerpo envuelto en la brisa Asiosa y se vienta más por la ribera Simbra, simbra, tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena De tu vida contenera Simbra, simbra, tu cintura Olvidaste ya tu pena Olvidaste ya tu pena Piensa que eres cosa buena De tu vida contenera La feita del baile me ha tocado Porque ya no me pude arrancar Cuando todos los demás se adelantaron Y sacaron las bonitas a bailar A la feita sentada la dejaron Y a mi la mano me dio sin esperar La feita estaba más que bien Y bailaba despegada al bailador Con deciles en el baile ya después Me suplicaron y pidieron de favor Que bailara por lo menos una vez Con cada uno que sentada la dejó Pero le juro que yo no sé por qué Con chico el baile la feita se pasó Te pagaste con penas todo el amor Que te entregué Y hoy esa es tu condena Porque jugaste con mi querer Es que no hay penitencia cuando al amor Se le es infiel Hoy ocurre lo mismo y al que el azar Se le ha de volver Ni que estés de rodillas suplicando Regresaré Pues entiendo al que el azar Si una vez lo vuelve a hacer Y ahora me pides amor, amor, amor Yo ya no quiero desilusión, amor Si quieres vete con él Porque tú eres mujer infiel Y ahora me pides amor, amor, amor Yo ya no quiero desilusión, amor Si quieres vete con él Porque tú eres mujer infiel Voló, voló, se fue, voló Voló, se fue, voló la paloma Paloma porque te vas Huyéndole al gavilán Paloma porque te vas Huyéndole al gavilán Paloma Sabor, sabor Dímelo, gaila Te saludan los palmeras Yo tenía una palomita En un bello palomar Pero un día se fue solita Y ya no quiso regresar Ella fue toda la vida Con sentía del gavilán Y hoy sin rumbo y sin rutina Nadie sabe dónde está Voló, voló, se fue, voló Voló, se fue, voló la paloma Voló, voló, se fue, voló Voló, se fue, voló la paloma Tan bonita que se ve Tan bonita que se ve Con su paldita atribuida Cuando camina Guapa y hermosa Todos la miran Linda Fresca como un clave Con esa blanca piel Y un cuerpo de sirena Linda Con su paldita corta Ten onda que le gusta Lucir sus lindas piernas Mira cómo va Mira cómo va Siendo su palda Y su cuerpo hermoso Mira cómo va Mira cómo va Ay qué bonita estampa Hay que andar garboso Rubén Roldán Rubén Roldán Gracias Música Música Avísame si decides Para conjugar tus ansias De hacer el amor Música Avísame si es preciso Que apague las velas Para que no veas que yo soy el mismo Y a puro egoísmo Tu amor traicioné Si tú lo decides Yo seré Lo que tú quieras Quítame la duda de una vez Aunque me muera Si tú lo decides Yo seré Lo que tú quieras Quítame la duda de una vez Aunque me muera Si de algo te sirve Cortaré mis penas Si quieres mi sangre Pagaré con ella Y hasta el corazón Hecho pedazos Yo te entregaré Música Y otra vez Llego el sabor Con los palmeras Música Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Porque hace ya mucho tiempo Que te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Al saber de mi mal Tal como lo soñé Me cuida Me cuido Me besa Me beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda Ni un momento disponible Para ocuparme Dejiendo respeto Nunca mi amor He perdido El tiempo Pensando Pensando Las falsas promesas Que hacías Ojalá puedas Hacerle muy feliz Así no tenga Que sufrir La decepción Que a él sufrí Música No digas No digas no No te resistas A quererme Si sabes bien Lo que presentes Cuando estoy aquí No puede ser Que te comportes Como sin razón Respóndeme Porque te mueres Si me dices no Es imposible ocultarme Lo que me gritan Tus ojos No es lo que miente Tu boca Cuando me dices no Pero no te preocupes Corazón Te quiero por los dos Si no haces falta Si me quites La culpa De este amor Deja caer La máscara De tu alma Atrévete a soñar Conmigo Entrégame tu amor Sin maquillaje Atrévete a soñar Conmigo Entrégame tu amor Sin maquillaje Te conocí bailando Una cumbia Me enamoré Ciegamente de ti Fuiste mi sol Mi paz Mi locura Hasta que un día Te alejaste de mí Desde entonces Cada vez que escucho Aquella cumbia Me siento muy mal Por olvidarte En vano Yo lucho Y en el silencio Comienzo a rodar Por favor No pongan esa cumbia Porque si no una lluvia De mis ojos caerá Por favor Porque aún la quiero Pero no la tengo A mi lado ya Por favor No pongan esa cumbia Porque si no una lluvia De mis ojos caerá Por favor Porque aún la quiero Pero no la tengo A mi lado ya No pongan esa cumbia Por favor Lleva, llévame contigo, quiero estar contigo, en la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión Yo quiero ser el que te robe el corazón, para empezar a conquistarte con mi amor Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión, juntos bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Lleva, llévame contigo, rico apretadito, llévame contigo, en la rueda del cumbión Yo quiero ser el que te robe el corazón, para empezar a conquistarte con mi amor Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión, juntos bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Música Cuando yo te conocí te vi bailando, cuando yo te conocí te vi gozando Y ahora que tú estás aquí conmigo, mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú, cariño Quiero que sepas que te amo, dime que sientes lo mismo Para así bailar, para así bailar, mi cumbia Para así bailar, mi cumbia Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú, cariño Música Dale arriba, pa' que lo goces Música 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 Yo tengo las manos rudas de tanto y tanto lavar la tierra Y tengo la piel morena que con la tuya también se lleva Yo no te prometo nada, tengo del pobre la esperanza Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quiera te vas a enterar, querida Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quiera te vas a enterar, querida Aunque después yo me muera Y maldita haber nacido, que lo tengo que decir De que existen diferencias entre tu mundo y el mío Que no nos dejan unir Diferencias abismales, que tal vez por ser muy joven Tú no puedes comprender Diferencias que han logrado al cruzar nuestro camino No te entreguen mi querer La primera son los años Eres joven y bonita Y yo en cambio no lo soy La segunda tú eres libre Tu plumaje suavecito Yo tan solo soy corrión La tercera y la más triste La tercera y la más triste De todas las diferencias Que hoy empañan nuestro cielo Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mi sentimiento Me ha hecho sufrir Y dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender Si ella se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido Y sufrido que fue para mí Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo Que pudiera calmar Hasta que conocí un amor Amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar Y al fin yo pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Bueno Te digo mamita Sufre No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos A quien mejor te pagó No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa fuente un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Mentiras nada más Jugarte con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Mentiras nada más Jugarte con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Si porque ya no me quieres Dice me voy a matar Si porque ya no me quieres Dice me voy a matar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensas muy mal Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Piensas muy mal Si ya no tengo tus besos, solo no voy a quedar Si ya no tengo tus besos, solo no voy a quedar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Piensan muy mal, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Piensan muy mal Todos cantan de alegría en la fiesta de San Juan Todos cantan de alegría en la fiesta de San Juan Al calor de la cumbia y sus tragos pa' tomar Al calor de la cumbia y sus tragos pa' tomar Todos bailan la bandía al llegar la tradición Todos bailan la bandía al llegar la tradición Con sus Juanes van al campo y licores pa' tomar Con sus Juanes van al campo y licores pa' tomar Todos bailan y cantan de alegría Ya llegó el San Juanero, vamos todos a bailar Con su ritmo yo quiero vacilar San Juancito de bandera y de pa' ni no le dan San Juancito de bandera y de pa' ni no le dan ¡Ah! San Juancito de bandera y de pa' ni no le dan Ya no puedo dejar que tú me mates San Juancito de bandera y de pa' ni no le dan Te he burlado, mujer cobarde No dejaré que se acabe mi vida San Juancito de bandera y de pa' ni no le dan Ya nunca más voy a sufrir dolor por el falso amor que me brindaste Te pintaste los labios por primera vez Y en tu carpeta está el nombre de él Estás enamorada por primera vez No te importa de nada por primera vez Te han besado la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Que distinta te sientes Que distinta te sientes Hoy te crees, mujer no lo puedes creer Pero hoy te engañaron por primera vez Te dijeron lo siento, ya no puede ser Y mirada en la cama Y mirada en la cama Abrazando tu almohada Hoy burbura su nombre Por última vez Música ¡Muy bien! Música Ahí vienen todos los negros Bailando su bamboleo Ahí vienen y van gozando Con una vela en los dedos Con el polvo que levantan Va formándose una nube Y en sus espaldas mulatas Se ve la fiebre que sube Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando el festival Ahí viene la chica La chica de rojo ¡Esp! ¡Sácalo a bailar! Música 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 ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos Y cierra los ojos Se eleve sonriendo Se eleve sonriendo Cantando y bailando Con gracia y mernura Y todos la miran Por ella se mueve Con gran sabrosura La chica de rojo La chica de rojo La llaman los hombres Con mucha razón Porque a más de uno Ella le ha robado Todo el corazón ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa chica? Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Mueve sus caderas Dile que la extraño Dile que muero por ella Quiero que le digas cuánto Extraño sus caricias Y aquellos besos Dile que La sueño Que sin su amor No soy nada Ni sella la vida mía Dile que La luna Y el mismo sol Ya se apaga Que si no regresa pronto Mi vida no vale nada Que será que por las noches Ya no puedo ni dormir Que será que cuando callo Yo me acuerdo más de ti No te das cuenta mi niña Lo que has hecho de mí Me encerraste entre tus rellas Y ya no logro salir Será porque eres pequeña La vida nos enseñó Adorar las cuatro letras De una palabra llamada amor Solo son catorce años Solo son catorce años Ya tu vida ha dado Dios Para poder comprender Lo que sufrió un corazón Lo que sufrió un corazón Quisiera volver A tus brazos A pedirte una vez más Que sea de mi mujer Por favor pequeña mía Escúchame 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 Porque papá y mamá Porque papá y mamá Se van para el cine Escúchame Y hasta la madrugada Y hasta la madrugada No volverá Pero ni timidez No tiene remedio Y ya que me conoce Empezó a atacar Pero ¿Qué quiere la chola? Lo que quiere es que la abrace Pero ¿Qué quiere la chola? Lo que quiere es que la abrace Que lo que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Porque te he conocido si no puede ser, lo nuestro es imposible ya lo vas a ver Me alcanza con mirarte y imaginar tu amor, tu boca es el capricho de mi corazón Mónica, tus ojos son como un cielo azul, que me hacen falta para vivir, oh Mónica, mi amor Mónica, tus ojos son como un cielo azul, que me hacen falta para vivir, oh Mónica, mi amor No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Ese es el motivo que a mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Mi vida Quiero Que triste, que triste sabe la vida Cuando Cuando un gran amor se ha marchado, se hacen amargas las horas Es un martirio el recuerdo, y por más que lo intentemos, no podemos escapar Ya no Que se comprime en el pecho, solo una lágrima será Con la raíz en el alma, se irá buscando el olvido Para morir en los labios, dejándole su sabor Nos sentimos las horas, entre la multitud Vivimos en penumbra, estando a plena luz Nos sentimos las horas, entre la luz, nos sentimos las horas, entre la multitud Vivimos en penumbra, estando a plena luz Y pesa el pensamiento como una cruz Me preguntan si te quiero y por quererte estoy así Soy un loco enamorado, que por ti vive feliz Aunque a veces discutimos, sin motivos ni razón Para luego en un instante, entregarnos al amor Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y sin tu amor No me muera Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y sin tu amor No me muera Y si algún día me dejas Me mato mi amor Si me quedara sin tu amor Mi vida no tendría sentido Sería un barco sin timón Que la tormenta se ha perdido Si me quedara sin tu amor Mi vida no tendría sentido Sería un barco sin timón Que la tormenta se ha perdido Tú eres parte de mi vida Te llevo prendida en mi corazón Tú eres parte de mi corazón Tú eres parte de mi vida Te llevo prendida en mi corazón Por siempre tuyo viviré Con la consigna de quererte Porque en vida muerto estaré Si tú llegaras a faltarme Por siempre tuyo viviré Con la consigna de quererte Porque en vida muerto estaré Porque en vida muerto estaré Si tú llegaras a faltarme Eres mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo, mi alegría El saber de mí me hace tan feliz Eres mi orgullo, 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 mi orgullo El destino me dio tu amor, el orgullo se lo llevó La distancia me hizo pensar, hoy admito mi error Ahora sé que se ha de querer, en la vida solo una vez Siempre es tiempo de comenzar, véndame tu calor Estoy arrepentido, de mi tiempo vivido De no haber sido fe, a tu amor de mujer Observaba, mutilándote de pasión Voy en busca de tu perdón Créeme Llega el sábado y seguro yo me rajo, imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado, por un rato de parrantas yo me muero Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder, un minuto hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero Aéa, yo soy parrandero Aéa, parrandero, parrandero Aéa, parrandero, parrandero Aéa, yo soy parrandero Aéa, parrandero, parrandero Aéa, yo soy parrandero Aéa, parrandero, parrandero Aéa, yo soy parrandero Aéa, parrandero, parrandero ¡Suscríbete!